Bienvenidos, hoy nos encontramos en una casa abandonada aquí en Tijuana, bastante grande, interesante, tenemos túneles, también que vamos a meternos a explorar que supuestamente se siente mucha actividad. La historia de esta casa es que perteneció al crimen organizado y vamos a hacer un urbex, a ver qué podemos encontrar, oír, a ver este, vamos a tratar también de no hacer este, mucho ruido, de no hablar mucho para que ustedes capen y escuchen cualquier cosa y háganosla saber en los comentarios. Y esto es Actividad Paranormal Tijuana, no olviden suscribirse, si les gusta, dejen su like y compartan. Vamos a empezar a ver qué, a ver qué acá vamos a escuchar, oír, o ver. Espero les guste, empecemos. A ver, vamos a ver qué sale, tepo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y supuestamente tienen sótanos aquí solamente hay que estar con él porque está un poco delante de la casa y ya está como que es un ente que es un nuevo esta cámara que tiene unos manos a los demás y por lo menos por lo menos acá está el sótano mira y 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 alguna entidad que se manifieste y 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 donde para abajo para arriba no no está tapado está tapado está tapado y así son las escaleras esto y 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 sí porque hace rato antes de que hablar así bajamos a ver qué antes deja Gracias por ver el video. 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 ¿Hay gente que se queda a dormir? Gracias por ver el video. Que tome mi cuerpo. ¿Hay alguien aquí? La verga, ¿qué es eso? La verga. Hey, wey. Hey. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguna entidad demonio que se manifiesten? En este momento. Un poco a todas las energías de este lugar. Para que se manifiesten. Para que se manifiesten. Para que se manifiesten. Invoco a todas las energías de este lugar. Que se manifiesten. Que se manifiesten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba ahorita José bajo. Aquí. ¿Verdad? La verga. Y hay como dos pisos más para abajo. Sí, wey. Hay dos pisos más para abajo. Sí. La verga. La verga. La verga. Ah, ya sé yo. Un tejido ahorita que estaba allá. ¿Qué tejido? Era cuando ahí cuando dije. No escucho nada. Yo pensé que era ahí. No, porque estábamos allá. Sí. Ah. Sí, wey. Estábamos ahí. ¿La verga ahí? Sí. No te, no te tengo. No, vamos, no, vamos. Uy. Mira, wey. Mira cómo está captando algo ahí en el teléfono. Uy, uy. Paso, wey. Te digo, ¿qué? Aquí escuché yo el ruido. Y hace rato que entré ahí, wey. Yo sentí bien frío ahí sin barato y sin barato. Dile a José que aquí Y en jarra Yo siento que es el de que se va a estar quedando aquí Pongo el audio Yo a veces me encanta Alguien aquí Si hay algún espíritu Quiero que te maneje esto, por favor Maneje esto, te Tepo, ahí había un vato Estás dormido Está caliente Hace ratito que A lo mejor está porque estamos más Pero Ahorita Acá se llevan Ay, a la verga me gustaste No, 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 no ¡Mira! ¡Sacrón! 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 ¡Manifiestate! Tome la energía de los aparatos que tenemos en nuestras manos para que te puedas manifestar. ¡Sacrón! ¡Mira! voy a poner el ¿me escuchaste un lamento? sí así manifiesto usted más reacción ¿no hay alguien aquí que se quiera manifestar? ¿no hay alguien aquí? ¿no hay alguien aquí? ¿no es la policía? ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Ya va, ya va, ya va, ¡gatti! No tiene ni pedo. Dime qué están haciendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, policía? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y ver el video. Este, lamentablemente vino la policía. Tuvimos que abandonar el lugar. Cuando se estaba poniendo realmente bien. Se estaban moviendo ya las energías. Y ya se escuchaban algunos ruidillos, lamentos. Pero esperemos este... Vamos a volver. Vamos a volver y esperen la segunda parte porque... Nos vamos a meter al sótano y vamos a... A ver qué se... Se alcanza a escuchar porque realmente abajo sí va a estar bueno. Así es que... No olviden suscribirse. Compartir. Y dejar su like. Y... Esperen la segunda parte. Y esto fue Actividad Paranormal Tijuana. Gracias. Capítulo 4 2 3 4 4 5 7 7